¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, pero muy, muy bien, que estés teniendo un día precioso. Ya estoy aquí. Prometí este video mucho, que ya está claro en el título. Vamos a ver las tendencias de 2024 de la moda en general. Ya hice previamente uno de accesorios porque es como que más el tema de este canal, pero vamos a ver un poquito más, pues, a fondo qué es lo que viene próximamente. Porque también, pues, vamos a observar un poquito el panorama de todos los asterix que puede ser que vengan en un futuro. Y, por lo tanto, también va a influir en los accesorios y todo lo que conocemos. Ah, por cierto, obviamente, no sé si tú ya te fijaste, traigo un nuevo look. Jamás pensé que yo sería ese tipo de persona que, este, rockea un mini fleco, pero, pues, al parecer, yo ya me atreví, yo ya soy esa persona. Y, no sé, me gustó. Estuve compartiéndolo en Instagram. Por si te lo perdiste, veme a seguir por allá. No la pasamos muy que Diver, además de que hago mucho reel últimamente y hago bastantes proyectos. A lo mejor aquí no son lo suficientemente grandes como para un video, entonces, veme a seguir por allá. Como el video anterior, vamos a ir a Pinterest. Aquí ya lo tengo listo. Me puedes seguir como Melisa Ego. Todos mis links, ya sabes que aquí están abajo, en la caja de descripción. Y el link específico de este tablero también va a estar aquí abajito. Como puedes ver, intenté arreglar mucho mis ideas porque estuve anotando en una libretita todo lo que estuve absorbiendo de artículos de revistas. No necesariamente en físico, en internet. Y también, obviamente, este, estuve viendo mucho Pinterest, la gente que usa, y los videos de otras personas en muchas partes. Algunas cositas, no es como que vi el video y escribí luego, luego, es cosas de que me acuerdo que vi en algún punto, entonces, no puedo yo referenciar a muchas personas. En realidad, ya no supe a quién en particular. Pero, pues, obviamente, todo esto es parte de un todo. De todas las personas que hacen videos de moda. El primer subtablero que estás viendo son de predicciones exactas, como artículos en específico. Que sí, los tipos de zapatos, una prenda en particular. Esas son las predicciones trends de cositas específicas. Y después vienen, pues, que sí, las tendencias por categoría. Asterix, ya le conocemos. Y ya, vamos a empezar. Ok, vamos con las predicciones en específico de cositas. Y yo creo que algo muy importante que tenemos que mencionar desde el inicio es 2014. ¿Sí o no va a regresar? Al parecer, sí. No, es una pesadilla. Y ya soy víctima de ello. De hecho, este flequito lo traía Hailey Williams de Paramore. El cabello naranja, la chamarra. Yo ya estoy yendo para allá. ¿Para qué me engaño? Pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de el 2014. Ok, cuando estamos hablando de que regresa una época en específico, no hablamos de que literalmente todo lo que usábamos en ese momento va a regresar y vamos a hacer una copia exacta de lo que pasaba en ese entonces. No. Obviamente es de tomar elementos y modificarlos para que quede con la moda que ya se está usando en el momento. De hecho, el Tumblr Asterix, que antes no denominado Asterix, del 2014, era muy parecido a lo que ya se veía en los 80s. Entonces estamos haciendo una adaptación de la adaptación. Aquí podemos ver que si las chamarras de mezclilla, las medias, los Dr. Mines, las botas, los vestidos de flores, los sombreros, no es que vaya a regresar todo exactamente igual. Vamos a poder tomar elementos como la chamarra de mezclilla. Puede ser que los zapatos los tomemos y los combinemos con algo que está en tendencia de otra categoría, de otro tipo. También los cuellitos estos estuvieron muy de moda. Yo fui víctima, 100%. También lo que fue Taylor Swift fue parte de esta moda. Y ahorita va a regresar de una forma u otra, pero se está transformando. Entonces, cuando tú veas moda del 2014 y no es como que te encante, no te preocupes. Es como que algo que tú puedes tomar. Ahí, de hecho, creo que no hice el disclaimer. Todo lo que vaya a decir en este momento, de que ya no está de moda esto. Si no quieres dejar de usarlo, no te preocupes. No es como que sea obligatorio, se sabe. Y solamente estoy tomando como que referencia de absolutamente todas partes, de un montón de información. Y no me quiero como que adentrar mucho a lo de la moda del 2014 y empezar a enumerar cada una de las tendencias que había. Porque así es como todo un concepto. También el look de un poquito desenfadado, como grunge y todo esto, es algo que se va a adaptar. Pero lo voy a decir en todo el video. A cada rato voy a referenciar al 2014, vas a ver que sí. Entonces, no tiene caso que te diga absolutamente todo lo que estaba de moda. Y que puede ser que regrese. Porque, pues pasa. Va a pasar. Oye, interrumpo esta parte del video porque te quiero mostrar algo. Es un tip que está súper relacionado con algunas prendas que vas a ver en lo largo de este video. Por ejemplo, yo tengo este chaleco de aquí que está súper de moda. Ahorita platicaremos de esto. Pero uno de los problemas principales con este tipo de tops es siempre con qué tipo de ropa interior me lo pongo. ¿Por qué no encuentro algo que le quede bien? Luego los tirantes se estorban. Tengo varios tops aquí que tienen un escote incomodísimo. Y para esto creo que tengo la solución aquí mismo. Es Bumba, la marca. Es una página en donde puedes encontrar varios tipos de sujetadores. Y también de algunos artículos que te pueden ayudar para esta área. Venden cintas, también cubridores. Push-ups como este de aquí que tengo. Que a diferencia de otros sujetadores que son invisibles, estos de aquí tienen el push-up. Y cuando llega tu paquete es algo así. Tiene varios folletos en donde te enseñan y te platican la mejor forma de usar y de cuidar tus sujetadores. Y de hecho para este tipo de vestidos que son de novia o de fiesta, quedan perfectísimos. Y aquí tenemos ya después... Me emociona muchísimo porque de verdad es una solución para todos los problemas que yo tenía y por los cuales no me animaba a usar este tipo de tops. Mira que bonita presentación. Y aquí están los sujetadores. Y pues obviamente puedes guardarlo justamente así. Y está perfecto y también bonito. Como puedes ver tiene pegamento en ambos lados. Tanto de fuera para que pueda sujetar la prenda. Y por dentro, eso te digo que es indispensable también para cuando tienes eventos y vestidos estos de los que de verdad quieres que aguante y que no vaya a haber ningún accidente después. Y este es mi top sin ningún tipo de sujetador. La verdad es que está... Pero creo que estaría 100% mejor con algo que pudiera sostenerme aquí en esta área. No sé tú qué opinas, pero es un mundo de diferencia. Va a ser una escota que definitivamente yo solita nunca he podido lograr. Además de que no te lo voy a negar el hecho de que tenga doble pegamento. Este pegado a mi piel y también en la prenda me hace sentir súper segura. Te estoy mostrando todos los tops y cómo quedan el antes y después. Y ya, ahora sí. ¿Qué te parece si continuamos? Pero ahora sí, empezamos con las predicciones de trends individuales. Primero, las botas. Hay cosas que sí puede ser que se vean, pero hasta otoño o también ahorita que está siendo un poquito de frío. No se va a ver luego luego lo que es de calor. Pero pues obviamente pasando primavera-verano ya va a empezar. Te decía, este tipo de botas, más bien como estas, las hemos estado viendo el inicio del otoño del año pasado ya. Pero no tomaron tanta fuerza porque se vio clipsado un poco por las botas que eran más tipo Bratz. Obviamente quien es de un estilo menos dos milero va a preferir unas botas así. Pero también hablando un poquito del color específico que es este rojo oscuro. Vamos a hablar más en un rato, pero las botas rojas amamos. Y seguramente se van a encontrar porque el color rojo se está transformando en el color del año. Aunque diga otra cosa pantone. Este tipo de botas de las que parecen de Bob Esponja. Estas son de la marca de Jeffrey Campbell. Que ahorita voy a hablar un poquito sobre esta marca que también estuvo de moda en el 2014. Tiene este tipo, este modelo, que es un poquito como muy chavilla, como muy grande. Las Dr. Mines, obviamente. Aquí está este diseño que son más como unas flats. Que a lo mejor no este diseño en específico va a estar muy de moda. Pero a mí me gustan mucho. Y también pues las bailarinas van a estar de moda. Entonces estas están combinadas y me parecieron cool enseñártelas. También lo que son los creepers. Las botas así que veíamos en el 2014. Seguramente son piezas que van a venir un poquito más fuertes. Que yo siento que nunca han pasado de moda. Las combat boots. Pero hay momentos que vienen más fuertes que otros. Como en esos años de 2014, 15, 16 hasta ahorita. Pero pues obvio que si viene la temporada de calor, a lo mejor no las vemos tan rápido. Ahora, ¿te acuerdas de que yo te dije que Jeffrey Campbell, que no sé qué? Estas botas estaban muy de moda. Muy de moda. Entre las chicas cool. Yo no. La verdad yo es que estaba muy chiquita. Si ahorita no me las compraría porque no te manejo tan bien el tacón. Ay, en ese entonces mucho menos. Imagínate, me rompo las piernas. Si yo me caigo con flats, ¿voy a poder soportar esto? Claro que no. Y en sí causó estas botas conmoción. Explotó la duda cuando la cuenta de Jeffrey Campbell oficial publicó en enero estas botas. Entonces, aguas. Entonces, está avisando que lo planea hacer. Además de que estamos viendo otra tendencia de esos años que yo era súper fan. Los estoperoles. En absolutamente todo. Ahorita te lo estoy enseñando en estas botas. Pero puede ser en chamarras, en bolsas, en otras prendas de ropa, en accesorios. Tenía yo una diadema de estoperoles. Creo que todavía la tengo. Llegué a ese punto en donde mis propias piezas vintage vuelven a estar de moda. Fantástico el hecho de envejecer. Los flats. Entonces, ahorita no estoy enseñando mucho las bailarinas. Más bien guardé en este tablero este tipo. Que es como un diseño un poquito más edgy. Porque, de hecho, yo ando ya en mi redescubrimiento. Y usando ropa y tendencias un poco más alternativas. Y yo tengo estos zapatos exactamente en blanco. Y lo que es un poquito más en taconcito de estos los tengo en plata. Este tipo de zapatos. Que tipo muy Miu Miu. Coquette, obviamente. Al rato hablamos de eso. Va a estar siguiendo, estando de moda. Estos no los puse aquí porque es moda que ya está. Y no es en tanto si predicción. Pero sí, Coquette, bailarina, todo. Seguimos. Aquí te muestro un poquito más de estas botas. Que son como con mucha hebilla. También que quede grande. Las Mary Jeans y todo el calzado así, Coquette, obvio. Y algo que ya estamos viendo. Y de hecho, yo tengo desde el año pasado justamente. Más o menos por estas fechas. Son los tenis Zamba. Yo los adquirí desde que vi a Harry Styles en sus conciertos usarlos. Y desde ahí me adelanté. Pero ahorita ya. Por fin se están viendo este tipo de zapatos. Los Zamba. Yo los quiero en rosa. Me gustan, me llama la atención. Pero pues veremos. Eso ya también se está viendo más que predicción. Yo creo que ya es canon. Pero por si tú no sabías, no habías visto. Sí. Qué diversión la comodidad también. Y este en específico me remonta un poco en la temática de este año. Que es la personalización. Todo lo que tiene que ver con que tú le metas mano. O compres también a personas que hacen cosas personalizadas. Que intervienen piezas como son estas Zambas con encaje y moñitos cookhead. Amamos. Si quieres ver este tipo de DIYs. Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Que no solamente sean accesorios. Y yo creo que ya de calzado sería todo. Ahora ahí viene la parte de la ropita. Esto de aquí es un conjunto. Sí que se va a ver como lo han sido los últimos años. Pero yo vi la predicción. Se la vi a alguien. Que decía que sí puede ser que llegue la mezclilla de nuevo del 2014. Otra vez mencionando. Pero más oscura. Porque también algo que me ha llamado la atención que he visto. Es de que la gente está buscando un poquito más que consuma ropa y piezas que valgan la pena. Y que no sean tanto una tendencia que va a pasar. Lo cual apoyo totalmente. Porque las cosas últimamente por la viralidad de redes sociales. Se ponen de moda y también caducan rapidísimo. El adaptar una mezclilla un poquito más oscura. Que pueda servir para, no sé, ocasiones formales e informales. Es algo que he visto que busca la gente. Y también el hecho de eso, de la formalidad. Que es un tema bastante ambiguo. Pero no es necesariamente que a fuerzas te hagan madurar. Y si tú vistes de una manera muy divertida, maximalista. Es como que ya madures y que dejes de usar colores para nada. Se trata de usar piezas más pensadas. Que en realidad te duren 10, 20 años. Un saco, un abrigo, un chaleco que le puedas sacar provecho al 100%. Es también algo que se está buscando mucho. La sustentabilidad. Que amamos. Ahora, algo que me pareció súper divertido ver. Y que a lo mejor sí es una predicción. Que a las chicas, las girlies que ya son altas fashion. Que he visto, por ejemplo, María Botle. Amamos a ella. Que usa este concepto de falda pantalón. Esta es una pieza que está hecha así. Pero wow. Wow el concepto. Ve esto. Falda pantalón. Me acuerdo de ver esto de niña. Solamente que eran más como mayones y falda más lisa. Esto ya tiene un estilo de ahorita. O sea, tanto los pantalones como la falda es contemporáneo. Pues a eso me refiero. También el hecho de ser una falda más larga. Pantalones más anchos. Pero que sin duda, pues, puede pasar. Algún día de estos lo voy a hacer. A mí se me hace que sí. Porque últimamente yo ando atrevidísima de París. Así que yo ya no me cierro a ningún tipo de posibilidad. Ni de la moda, ni de nada. ¿Qué tanto brincará a la parte ya un poquito más convencional? Al día a día de las personas. Que si vayas tú a la oficina un día así. Quién sabe, ¿verdad? Pero puede pasar. Aquí esta solita imagen te muestra los lentes delgaditos. Yo estoy usando todo lo contrario. Pero también vi que varias personas estaban diciendo que al ser años de los cuales estamos muy nostálgicos. Al parecer que queremos que regrese absolutamente todas las décadas anteriores. El excluir, por ejemplo, las gafas grandotas de los años 70. Tampoco es como que está súper descartadísimo. Es como que no, ya no va a estar de moda solamente los delgados. Tampoco. Me he dado cuenta que más bien está de moda absolutamente todo. Y depende de cómo lo organizes y cómo lo plantees tops al hombro. Más que una predicción, es un hecho. Y al rato vamos a hablar del estilo en general. ¿Por qué lo dejé aquí aunque no es una predicción? Porque seguramente van a venir derivados de. En el momento que ya estemos cansados del típico top a los hombros. Van a venir solamente un hombro. Distintos materiales, distintos colores estampados. Estampados. No creo que se vaya por completo cuando ya la gente esté harta. Porque esta desgraciadamente es una de las tendencias que se está haciendo muy viral. Siempre puede haber un derivado. Y ahorita que vendrán los calores, pues ahí vamos a tener los tops. ¿No? No es como de que desechemos por completo porque ya lo vimos mucho en Instagram. Tampoco. Esta tendencia, te lo juro que se lo he escuchado como a dos, tres personas. Y yo de seguro, segurito, nene. El color amarillo pastel. Esto creo que viene porque pues vienen las imágenes de Copenhagen que está en Europa. Se sabe que muchas veces desde tiempos así de 1800. La moda europea es como de ¡Wow! Copiar, pegar. Yo también quiero. Y esta ciudad que te digo, Copenhagen. Es una de la cual las personas que les gusta la moda observan muchísimo. Así de que ¿Qué viene? ¿Qué se está poniendo la gente aquí? Que es muy a la moda. Muy pionera de absolutamente toda tendencia. ¿Qué dizque al amarillo? Claro. Esto obviamente puede venir en la primavera. Que ya casi, ¿eh? Yo siento que muy invierno, pero no. Ya viene la primavera, bebé. Aquí no estoy observando muchas imágenes de ejemplo. Pero para ilustrar un poquito. Fashion. Copenhagen 2024, mi amor. De una vez. Esto es. Este tipo de imágenes que estás viendo. Que a veces ves cuando dices ¡Ay! Esta imagen ¿De dónde salió esta moda? Y la ignoras. Y después de unos meses dices ¡Ay! Creo que lo vi en alguna parte. Es en estas ciudades en las que se toman en serio estar a la moda. También es muy famoso por ser muy conceptual. Elevadas, mucho maximalismo. Pero pues la verdad, padre, padre. Me gusta, me gustaría ir. ¿Vamos a manifestar o qué? Uy, y una tendencia que no puse en este tablero. Que qué bueno que la acabo de observar. Vamos a guardarla aquí en vivo. Es la de las corbatas. Top. No solamente este estilo, sino pues muchos más. Acabamos de abrir la caja de Pandora. Mira, por ejemplo. Este es un estilo mucho más preppy. Nos encanta. También he visto que lo usan como si fuera bufanda. Más que una corbata. También amo. Estoy a punto de comprar una corbata. La paca, mi amor. Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Porque pues no hay hombres en mi vida. No se las puedo robar. No es queja, ¿eh? No es queja. Puedes checar. Uy, también estas chamarritas. Muy de moda. Este, como te dije. La personalización este año está al tope. De verdad. Como te lo mencioné. Te recomiendo que me vayas a checar por allá por Instagram. Porque ando haciendo varia manualidad. Varia idea. Que a lo mejor no es como para un video entero de acá. De YouTube. Pero vale la pena. Y eso me lleva a las maxi bolsas. Yo le agradezco muchísimo a las tendencias de este y el año anterior. Que por fin ya no haya bolsas miniatura. Porque yo soy de ese tipo de personas de... Pues quiero llevar absolutamente todo. Quiero llevarme a mi casa a la calle. Si no quiero salir de mi casa. Pues me voy a llevar a mi casa, obviamente. Esta bolsa yo la tengo. Exactamente este tipo. En negro y en beige. Y la amo. Es mi bolsa de diario. La verdad me encanta. Pero, como lo dije en el inicio del video. Si tú eres mucho de bolsa mini. Pues sigue usando bolsa mini, bebé. No te preocupes. Es estilo. Hay una marca. Que ahorita exactamente no me acuerdo. De hecho, lo escribí. Pero ya no me acuerdo en dónde. Soy mucho de recordar marcas y así. Pero esta tenía un nombre bastante nuevo en mi cerebro. Entonces, no me acuerdo. Este tipo de siluetas. De hecho, aquí dice que es de la marca Cicel. Creo que no era esa. Estas siluetas. Que son... No sé cómo explicarlo. Que tiene varios elementos que está de moda. Que sí. El gingan. Que tiene como 2, 3 años. Que se está asomando en las tendencias. Y yo lo tomé. Así como de que esté de moda o no. A mí me gusta. Pero ajá. Ve esto. Me encanta. Este tipo de ropa. Lo vamos a ver ahorita en... Una tendencia en específico. Y regresando. Ve esto. Los cuellitos. Pop de rojo. En finales de año. Lo vimos un poquito más claro. Las medias rojas. Más brillantes como estas. Son las que llamaron más la atención. Pero. Por lo que he visto. Es de que ahora. El rojo va a tomar como... Una transformación. Y lo vamos a ver con colores. Un poquito más vino. Dark cherry. Un rojito quemadito. Justamente pues te digo como esto. Yo tengo una chamarra. Unos zapatos. Este color me llamó la atención. Desde un poquito antes. Pero ahorita ya. Estamos oficialmente. Viendo como está apareciendo. Y algo que vi que alguien dijo. Que me pareció muy interesante. Es de que a lo mejor. No todo tiene que ser rojo. Entonces vi que a lo mejor. Lo cambiamos. O lo acompañamos también. Con el pop de azul. Tanto en las medias. Obviamente. Como en la bolsa. En todo lo que hemos visto. Que es pop de color rojo. Ahora en azul. Tanto claro como cobalto. Que es este. Un poquito más oscuro. Sí, obvio. En calcetines. En zapatos. En accesorios como moñitos. Etcétera. Azul. Puede ser. Otra de las tendencias que vemos. Si sucede. Las faldas. De piel. Largas. Vimos que. Estuvieron de moda. Las faldas. De mezclilla. Largas. El año pasado. Que yo tengo una. Y no seguí poniéndomela. Por comodidad. Porque. Subirte al carro. En. Esa falda. Es horrible. Es horrible. Mi amor. No sé si era mi falda. En específico. Que necesitaba yo tener. Como que. Una. Apertura. Mucho mejor. Y que. Me hiciera más cómoda. La vida. Me gustó. El concepto. Pero la comodidad. No tanto. Entonces. Yo por ejemplo. No. Me iría con una falda así. Porque si me fue así. Con una de mezclilla. Ahora una. Con la misma silueta. Pero en. Polipiel. No. No. Pero pues vi. A dos. Tres personas. Que dijeron que. Seguramente. Podíamos verlas. Pero. Aquí es en donde yo. Te aconsejo. Piénsalo muy bien. Vas a verte. Increíble un rato. Pero después. Ya no la vas a soportar. Retomando un poco. La personalización. Vi que va a estar. Muy de moda. Lo que son. Los pines. Los parches. Y todo eso. Estoy en búsqueda. De un chaleco. Para. Precisamente. Hacer esto. Porque. El. Que ya tengo. No lo quiero agujerear. Pero. Lo otro. Yo creo que. Si lo voy a querer. Agarrar de la paca. Me voy a ir. A echar un clavedito. A ver si encuentro. Te digo. Que viene. Mucho del punk. De la década. De los setentas. Finales. Como de los ochenta. Que es. Mucho alternativo. Conceptos. Individualidad. Personalización. Etcétera. No solamente puedes traer tú. Que si tu pin de twice. O de cualquier cosa que te guste. También puedes usar broches. Y este. Tipo de. Accesorios. Que tienen a lo mejor. Nuestras señoras. Madres. O. General. Mujeres que hay en nuestra vida. Tías. Primas. Hermanas. No sé. Que a lo mejor. Tú. Hace unos años dirás. Yo jamás voy a usar eso. Nunca digas nunca. Mi amor. Nunca digas nunca. Visto. ¿Qué? Son sillitas. What the fuck. Me encantó. Me encantó el concepto. Yo colgándome mis polipockets. No. Ah. Son Sony Angels. Hay también. Lo que vi mucho. Que tiene de moda. Es. Ay no. Aquí no está. Bueno. Son del tipo de faldas. Que son como con parches. De. Escocés. Mira. Aquí está una falda escocés. Y. El estampado escocés. Como. Acaba de fallecer. Que Diosito no la tenga. Su santa gloria. Este. Vivian Westwood. Mucho el concepto de Vivian Westwood. También lo estamos viendo. Muy alternativo. Este. Grunge. Todas esas palabras. Todos sus asterix. Hace cuenta nana. Quien sabe sabe. Perfect. Y. Por último. Tenemos las flores. Las maxi flores. De hecho. Creo. Que. Vi. En. La cuenta. Oficial. De Emily. En París. Que compartieron un poco. Del guardarropa. Que van a usar. Y. Ah. De hecho. Esta cuenta está mejor. Compartieron. Un abrigo. Se vio como. Por un microsegundo. Que. Aquí está. Tiene estas flores. En 3D. Y ya van como 2, 3 años. Que dicen que las flores 3D. Las flores 3D. Y bien lo diría. Miranda Presley. De florales en primavera. Orale. No. Groundbreaking. Pero este es un concepto diferente. Porque son flores. Un poquito más como. Pam. Como que casi. Casi fuiste a Fantasías Miguel. A Parisina. Y te pegaste flores. Diferente. Y esto se va a ver. En la temporada 4. Y amamos. Y por último. Casi por último. Encontramos los. Micro shorts. Casi casi. Calzones. Ya lo hemos visto también. A las chicas. Que son muy. De. Mostrar. Varias tendencias. Antes que nadie. Siento que tengo. Muchísimas ideas. Pero a ver. A ver. También algo. Que me encanta. Es de que. En cada una de las tendencias. Como te digo. Esta de micro shorts. Se puede adaptar. A diferentes estilos. Por ejemplo. Lo estamos viendo aquí. Que es un poquito. Más. It girl. Que más formal. Y todo eso. Y los micro shorts. Aquí. Como una chica. Más. Maximalista. Medio alternativa. Los tipos de shorts. Aunque son. Más chicos. Pues son diferentes. Porque. He visto que hay unos. Que están de moda. Que son casi. Casi como si fueran. Ropa interior. De los 1800. Que tienen mucho. Olani. Y todo eso. Están muy en tendencia. Entre este estilo. Que es. No sé. No sé. No sé cómo explicarlo. Tiene nombre. Seguramente. Todos los estilos. Ya le ponen nombre. Y por último. Que creo que no lo guardé. Es. El bubble ham. Esto. Lo vimos. En. Si adivinaste. En el 2014. Me trae recuerdos. De Vietnam. Usaba. Este tipo. De vestidos. Para las fiestas. De 15 años. De ese entonces. Nada más. Que obviamente. Ahorita estamos viendo. Algo más moderno. Este estilo. Que es. Más pegado. De arriba. Y este. Esta terminación. De burbuja. Creo que así ya no se dicen. Ha de tener su nombre específico. En español. Pero este tipo de acabado. En la parte de abajo. Ya lo vamos a ver. Va a llegar. Yo ya he visto. Varias personas. Que lo están agregando. En sus outfits diarios. Como esta chica. Que no es como que. Necesariamente sea un vestido. Sino que. Ya viene. Se acerca. Viene por ti. Este estilo. Que. Fíjate. Que estoy mintiendo. Creo que. Me trae malos recuerdos. Porque no me gustaba. Como se me veía. Por inseguridades. Desde adolescente. Y así. Pero. Pues a lo mejor. Ahorita. Me. Aviento. Seguro que ya he visto. Un vestido así. Estos son. Las tendencias. Individuales. Ahora. Ya porque he hablado muchísimo. Muy rapidísimo. A ver. Este. Lo que son. Las temáticas. Los asterix. Los cores. Ok. De coquet. A picnic babe. O cottage. Te explico rapidísimo. Como lo dije hace un rato. Estamos un poquito. Ya. Hartos. A veces. De las tendencias. Cuando se vuelven. Muy. Muy virales. Como. Lo es. Lo siento mucho. El coquet. No es que yo. Lo desprecie. Yo llevo desde antes. Amando mucho. Los moños. Y ese tipo de cosas. Y. El encaje. Etcétera. Pero. Pues puede ser. Que la gente. Quede un poquito. Harta. De verlo tanto. Si. Puede ser que haya dos opciones. Uno. Que. Se convierta en otra cosa. Que lo veamos. Transformado. En otro estilo. Que tomemos elementos. Más específicos. Para nuestros outfits. Mucha transformación. Mucha. O la segunda. Que si. Y sea todo lo contrario. Que al rato lo vamos a ver. Que es como de que. No. Yo no soy. Pulgrave femenina. Yo soy. Messi. Y una chica de ciudad. Que le gusta. El crunch. Y vestirse de negro. Y viva el rock. Aunque me gusta. Taylor Swift. Soy a veces. Toda la secundaria. En el título. Quise. Ejemplificarlo un poco. Y resumirlo. Que gracias con esta explicación. Que te acabo de dar. Creo que ya queda un poco más claro. Vamos a la parte de la transformación. El coquet. Lo vamos a seguir viendo. Si o si. En distintas formas. Obviamente. Los moños. No van a desaparecer. Los vamos a ver. En otras partes. A lo mejor. No tanto en el cabello. Ya. Accesorios. Bufandas. También el coquet. Conlleva mucho encaje. Y estos colores claros. Por supuesto. Pero. También. El concepto. Lo podemos encontrar. Con colores más oscuros. Como con el rojo. Aquí vemos que esta chica Kate. Lo está combinando. Con el negro. Y logra. El estilo coquet. Por los zapatos. Que son flats. Y el cuello. Que como te había comentado. Estuvo muy de moda. En el 2014. ¿Ves? Todo se conecta. Transicionando. De un rosa. Total. Y de colores claros. A lo mejor a un amarillo. Un cafecito. Pero. Siempre teniendo. Esa esencia. De encaje. Y algo que vi. También. Es el picnic babe. ¿A qué te refieres? Te dije que. Íbamos a poner. Más atención. Al estampado. Ginkan. Que es este de aquí. Como si fuera. Un mantel de picnic. El ginkan en rojo. Al parecer. Va a ser una combinación. De dos tendencias. Y va a causar furor. También vi. En años anteriores. Que no lo puse. En predicciones. Porque ya van dos. Tres años. Que no. Llegan a su pic. Son estos pantalones. Como pesqueros. Pero pues. Puede ser que. Ya este año. Sea su año. Y que si lo veamos mucho. Quién sabe. Puede ser. También. Los puntitos. Tanto. Ese rojo. Como este negro. Todo este estilo. Se puede ir. Acomodando a cada uno. Como puedes ver. Esta es una chica. Súper femenina. Pero también. Las chicas. Que son más trendies. Los podrán adaptar. A su estilo. Ve las botas. Todo esto. Me encantó. Y si. Es. Es un poquito de eso. Messi girl. Gracias al 2014. Yo creo que si. No sé. Si tú sabrás. Pero. Kesha. Este. Los black hippies. Cuando sacaron la canción de. I got a feeling. Trajeron esta moda. De parecer. Que el día anterior. Saliste de fiesta. Y que no aguantas. El dolor de cabeza. Pero te ves de alguna forma. Fabulosa. Ese es un concepto. Que. Pues al parecer. Queremos embular. Que claro. Se puede confundir. Con otras tendencias. Como por ejemplo. El. El. No sé. Exactamente. Cuál era el nombre. Pero el. De hecho de ser. Una chica. De una banda. Que ella. Literalmente. Es una. Rock girl. Es. Del grupo de Maneshkin. Si no me equivoco. Pero. Pues es muy el estilo. Y también. Como te había platicado. El parecer. Como groupie. De los 70's. También es un concepto. Que se parece muchísimo. Al. Como. Grunge. Rock. El estilo. Un poco más alternativo. Nada más que el de los 70's. Es un poquito. Los pantalones. Más acampanados. Que si. El leopardo. Uy. El leopardo. No lo mencioné. Ay perdón. Es que. Te lo juro que yo intenté. Organizar mis ideas. Pero no lo logré. No lo logré mi amor. Todas estas tendencias. Son primas hermanas. Mucho de los 80's. También de los 70's. Todo al parecer. Que. Me la pasé muy bien anoche. Y hoy. En la mañana. Amanecí así. Casualmente. No se trata tampoco. De. Verse desalineada. Porque. Este estilo. Se encuentra. Usando. Piezas. Más elegantes. Como por ejemplo. Es este blazer. Los pantalones más justos. Más. Ceñidos al cuerpo. También por eso. Están diciendo. Que puede ser. Que regresen. Los skinny jeans. Ya sé. Tan difícil. Se nos hizo. Que se fueran. Que pueden volver. En cualquier momento. Así como así. Y junto a esto. Vemos tendencias. Como te decía. Que es el leopardo. Están estos abrigos. Todos los abrigos. Ahorita. Que todavía es invierno. En muchas partes. Están ya. Tomando mucha fuerza. También. No solamente. Por este estilo. Que no solamente. Es chica girl. Tumblr. Asterix. Y todo ese tipo de cosas. También por el mob wife. No sé si lo has visto. Que es como. Más elegante. Que es parecer. Esposa de la mafia. Literalmente. Se traduce. Pero sí. Es un poco de combinado todo. Mira. Aquí está una chica. Con todas las tendencias. Que acabo de mencionar. Que si leopardo. Las gafas. El escocés. Zapatito escolar. Todo junto. Como te lo mencionaba. Esta messy girl. Es más como de los 70's. Esta chica. De los 90's. Pero todas. Somos una misma. Y buscamos eso. Para ser una super estrella. De rock. ¿Adivinaste? Viene gracias. A las tendencias. Del 2014. Lo repetí. Porque estas eran las primeras fotos. Que guardé. Vimos mucho. El old money. Mi amor. No te digo que ya está fuera de moda. Pero pues también. Quiero mencionar que. Personas como Hailey Bieber. Y Kendall Jenner. Que son las pioneras. Y amas de este estilo. Ellas mismas. Están optando. Por usar piezas un poquito. Interesantes. Y diferentes. No necesariamente. Te tienes que deshacer del minimalismo. Si es lo que te late a ti. Pero. Pues vemos que. Se transforma. Como todo. Yo escuché. Y por eso. De este escuché. A dos o tres personas. Hablar del jazz club. Asterix. Solamente que no encontré. Muchísima imagen de referencia. Pero el concepto. Es muy parecido. A. Al interior. Que es una historia. Completa en un outfit. Como si fueras parte. De. La banda de música. Como. Vida nocturna. Hablando más en específico. Prendas. Elegantes. Combinadas. Con algo más casual. Mucho abrigo. De piel. Obviamente. Si no apoyas la piel. Que yo tampoco. Sintético. Mucho chaliquito. Sastre. Yo lo resumiría. En. Gracias al. Old money. Encontramos la tendencia. Que es. El. Messy girl. Pero con. Prendas. Más elegantes. Si ser parte. De estas tendencias. Pero. No perder. Esta esencia. Y eso. Elegante. Seguimos. Ahora. Este. Deriva. Al. Business. Office. O Librarian. Corte. Pues eso. Como. Si. Manejaras. Un gran negocio. Si fueras a la oficina. Si fueras. Una chica. De biblioteca. Cada uno es diferente. Lo puse. De hecho. En orden. Como está aquí escrito. Prácticamente. Es el. Old money. Pero ahora. Tiene otro nombre. Porque. Conllevan elementos. Que te había platicado. Que son más sacos. Más chalecos. Obviamente. Seguimos viendo. Lo que. Hasta el momento. Los mocasines. Los flats. Todo ese tipo de cosas. Pero pues. Más pensadas. Te digo. Cosas para que te duren. Y de hecho. Aquí. La reina de la moda. Bella Hadid. Te puede mostrar. Que es como. La moda. También pensándolo. Mucho. En esta onda. Como. Secretaria. En los 2000. Así como. Camisas. Pero bastante sexy. Piel. Este tipo de. Pantalones. Botas. Mucho. También te digo. De los 90. Estas faldas. Tableadas grises. Han estado muy de moda. Como con estos suetercitos. Yo he visto varias veces. Los grises. Estos elementos. Se pueden usar más casual. No te preocupes. No necesitas. Parecer. Ir a la oficina. Todos los días. Aquí lo vemos. Con playera básica. Que si. Pantalón de mezclilla. Este otro elemento. De la corbata. Tipo. Pufanda. Para salir. Eso también. Ojo. Otra vez. Recordándonos. En los 2014. Lo que se trataba. Era. Parecer que. Íbamos formal. A la noche de fiesta. Al antro. Porque usábamos. Este. Sacos. Pero no de esta manera. Mi amor. Raro. Simplemente lo puedo decir. Raro. Junto con estas. Blusas. Y vestidos. Que tenían. Peplum. Que es una tirita de tela. Que salía. Yo de esa no tuve. Creo. Que claro. Es posible que regrese. En otra forma. Pero puede ser que regrese. Este outfit. Yo creo que ya está bien establecido. Por ejemplo. Algo que ya está de moda ahorita. Tú eres fiel minimalista. Puede ser que. Te quieras ir por este lado. Que te guste. Estas tendencias. Y las quieras probar. De negocios. Te digo. A oficina. Nos vamos a. Como si fueras bibliotecaria. Me encantó. Como te había platicado. Lo que son. Las faldas largas. El escocés. Esto viene. Un poco. Las siluetas de esta blusa. De. La moda que regresó. De. Las prendas de Twilight. Que se veían en ese entonces. No sé. Me parece. Algo interesante. No para. Todos. Quien viene. De Dark Academia. Y de estos. Asterix. Que son un poquito más. De piezas vintage. Les podría gustar. Me parece algo simpático. Obviamente. También le puedes agregar. Más color. No solamente son neutros. Y bueno. A las personas. Que son minimalistas. Ya les resolví. Ahora a las que somos. O no sé si era. Bastante maximalistas. Bastante colores. Que anduvimos muy del lado de Indie Kid. Y todos estos colores brillantes. Por ahí de 2019. 18-20. También puede ser. Te encuentras con el Eclectic Preppy. Encontramos estos elementos. Estas tendencias. Que ya te platiqué muchísimo. Pero pues obviamente con algo más interesante. Ve. Aquí hablamos de siluetas. Que encuentres prendas. Que te molden bonito. Que te duren. Etcétera. Pero mira. ¿Qué vemos aquí? El toque divertido. Diferente. Que a lo mejor. Cosas que ya tenemos en nuestro closet. Que son bastante llamativas. Las podemos adaptar. A las tendencias. Que están ahorita llegando. Ve. Aquí está el saco. Un poquito más a la medida. Más pensado. A que te queden bien. Que sean para ti. Que no sean mucho de fast fashion. Implementadas. A lo que a ti te guste. Que así. Falditas. Saquitos. Con esos toques divertidos. Obviamente se pueden combinar perfectamente. Esta falda me encanta. Huellitos. Directamente del 2014. Pero yendo a la máxima potencia. Como lo puedes ver aquí. Esta más moda de Copenhagen. Creo que es asiática. Podría yo decir. Cosas que hemos visto. Pero que no necesariamente. Tendrían que quedar fuera. Siento que me estoy repitiendo mucho. Pero quería que quedara claro. Como que los conceptos. Que no necesariamente. Es de ir y venir. Tendencias que se acaban. Que llegan. Es pensar más en lo que te estás poniendo. Yo creo. Es en resumen eso. Y algo que tenga más que decir. De este tablero. Creo que no. Es de mis favoritos. Aunque no tuve mucho que hablar. De él. A lo que sé de que. Como te mencionaba. Va a ser muy importante. También. Las piezas vintage. Originalmente vintage. O sea. Me refiero que la paca. Piezas así que dices. Únicas. Bonitas. Interesantes. Aunque no parezca. Esto ya existía. Por ejemplo. Estos cuellos. Puede ser que los encuentres. De segunda mano. Ah. Mira. De hecho. Aquí lo dicen. ¿Qué tipo de asterix es este? Creo que vintage. O sea. El que le ponga nombre. Absolutamente todo. Pues confunde mucho a la gente. Pero. Pero pues. Ayuda. A. Un poquito a aterrizar las ideas. Ahora. Por último. Pero no por eso. Menos importante. Voy al. Cowboy court. Que a lo mejor este es el que menos se parece a los demás. No significa que está muy excluido. Pero. Si creía importante que tuviera su mención honorífica. Porque si hay algunas tendencias. Que vamos a estar viendo en un futuro. Me parece. Que si ya existen. Porque obviamente. Las botas vaqueras y los sombreros. Han estado un poquito más en tendencia. Que otros años. Y de hecho. Acaba de sacar. Álbum. Beyoncé. The Country. Eso quiere decir. Que viene fuerte. Todo ese estilo. Entre las tendencias. Que te podría decir que van a destacar un poquito. Son. La mezclilla. Pero un poquito más interesante. Como la que podemos ver aquí. Y tiene unos caballitos. Como que algo diferente. También chalecos de mezclilla. Cosas que tienen que ver con la intervención. Uy. Me acabo de meter a un lado. En donde yo no pensaba llegar. Me encanta todo esto. Perdóname. Me distraje horrible. Si. La bota vaquera. El sombrero vaquero. Como te había dicho. Mucho chaleco. El material. También el de gamusa. Creo que se llama. Los flecos. También muy importantes. Al parecer. Es otra de las predicciones. Que yo tenía una mochila. Hace unos años. De flecos. Me encantaba. Entonces. Si me gustaría ser parte de este tren. También. Lo que son. Estas corbatitas vaqueras. Este estilo. Vamos a verlo. Evolucionado. Un poquito más. En la época del calor. Obviamente. Ya veremos más. Que elementos destacan. Como los. Los cinturones. La parte de las telas. También las bolsas. O otro tipo de accesorios. Lo podrán ver en un futuro. Y obviamente. No es como que. Hagas cosplay. De chica de campo. Lo podrás adaptar. A tu vida diaria. Si es que tú. Eres de ciudad. Y así. Estos elementos. Simplificados. Espero no haberte confundido. Con tanta información. Si. De repente. Tienes alguna duda. Puedes irte a uno de estos tableros. O también. Crear los propios. De lo que más te guste. Como te lo dije. Hace un ratito. El link. De este. Tablero. De Pinterest. Entero. De tendencias 2024. Te lo voy a dejar. Aquí abajo. En la caja de descripción. Ya sé que hablé. Muchísimo. Y más. Que en. La tendencia. De accesorios. Que si no has visto ese video. Te lo recomiendo. Muchísimo. Y yo creo que ya me despido. De una vez. Espero que te sirva. Coméntame. Tu tendencia favorita. O también. Tu predicción. De tendencia. De individual. De artículos. De ropa. O de calzado. La favorita. Y ya. Nada. Te quiero muchísimo. Gracias por tu like. Suscríbete. Bye. Ay. También déjame aquí abajo. En los comentarios. Qué es lo que más te gustaría ver. Más tutoriales. Por supuesto. O. Seguimos hablando. Hago un podcast. ¿Qué hago? Dime. Comenta. Bye.